Nos encontramos en esta tarde aquí en el predio de APA, sí, Sonia Arimay, me va a decir quién la acompaña en esta tarde. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar, como siempre. Bueno, estamos muy contentos. Tenemos la visita del diputado Luciano Bugallo. Así que, bueno, muy felices de que él pueda participar hoy con nosotros en una charla con agropecuarios. Así que le vamos a dar la palabra a él para que les cuente un poquito más. Muchas gracias. Bueno, diputado, obviamente, primero bienvenido y, bueno, quiero que me cuente cuál es el motivo de su visita. Bueno, primero muchas gracias por el recibimiento. Gracias a Sonia, Raúl, Marga, que me estuvieron acompañando. A ver, más allá de la cuestión electoral, que es el contexto que nos trae, particularmente yo soy productor agropecuario, soy de Ascensión, soy vecino de acá, y yo me dedico a todo lo que es, desde la legislatura, lo que tiene que hacer con la producción, con el campo, con las industrias, con las pymes. Así que, básicamente, la recorrida fue en ese sentido. Estuvimos visitando la planta de Metrive, charlando más que nada sobre la situación, cómo está, digamos, para los empresarios, para los que generan trabajo, desarrollo en el interior del país, que invierten. Así que, básicamente, estuvimos por ese lado. Y ahora vamos a charlar un rato con los productores también, a ver cómo ven la situación ellos. Más allá de la cuestión también electoral, digamos, es como para charlar un poco con los que somos del palo, que nos conocemos. Venirme a poner a disposición, digamos, como legislador. Si bien yo soy de la cuarta sección, digamos, estamos al lado, y yo soy legislador de toda la provincia de Buenos Aires. Y, nada, que sepan que hay un diputado en la provincia que tiene puesta la capriceta del campo, que los va a acompañar, y que estoy al servicio, digamos. Así que, básicamente, es esto, que me conozcan, conocerlos a ellos, y ver de qué manera podemos trabajar con Sinergia. Bueno, justamente hablando de estos temas, son todos temas, obviamente, muy importantes, que nos interesan a todos, y siempre estamos atravesados por la actividad del campo. Ahora, dígame cuál es su postura o su opinión con respecto a las medidas que se han tomado desde el gobierno, por ejemplo, la exportación, bueno, todo lo que lleva a la inflación que tenemos y que vivimos actualmente. A ver, desde que este gobierno llegó no hay una sola medida a favor del sector. Cuando empezamos a hacer un recuento hacia atrás, cuando fue en su momento los ataques hacia la propiedad privada, quemas de campo, robo de cosecha, rotura de silobolsa, no hubo un solo caso resuelto, cierre de exportaciones de carne, aumento de retenciones, la enorme carga fiscal que dice el sector agropecuario, porque no solamente el 35%, 30 y pico, lo que fuera de retención, es el desdoblamiento cambiario, que prácticamente el Estado se termina quedando sumando, retenciones, desdoblamiento, impuestos nacionales, provinciales y municipales, con el 80% de la producción en bruto. Con el 20% restante, el productor tiene que pagar salario, tiene que pagar alquiler, comprar insumos que también están dolarizados. Entonces, es el único que pone el lomo y encima es el malo de la película, porque estás continuamente estigmatizado, que sos el malo, que sos el ábaro, el egoísta, el que pensás solamente en tu rentabilidad. Y quienes somos del interior sabemos que no es así, podrá haber alguno más ábaro que otro, pero también pasa en la política, pasa en los sectores privados, pasa en todos los rubros. Pero el productor es un tipo que está acostumbrado a laburar, a invertir, a producir, la que gana la gasta acá, en su pueblo, genera trabajo, no se va. Digamos, a lo sumo, cambia la camioneta, cambia un tractor, la cosechadora. Y los que somos de acá sabemos que cuando al sector le va bien, cuando el campo florece, toda la economía local se potencia. Así que no entendemos por qué son las decisiones que se toman castigando al sector agropecuario, cerrando exportaciones, incluso muchas veces tomando medidas que ya se tomaron años atrás y fueron nefastas. Y las vuelven a repetir, vuelven a cerrar las exportaciones. En el 2006, 15.000 personas en la calle, 500 frigoríficos cerrados, 150 frigoríficos cerrados, perdimos 11 millones de cabezas, perdimos mercados. Y hoy no logramos recuperar la cantidad de los 11 millones de cabezas que perdimos y volvemos a tomar las nefastas, malas decisiones. Entonces, la verdad que uno no lo entiende, la única manera que encuentra para justificarlo es que quieren romper con un sistema económico que tiene que ver con un sector privado, empujante, que sale adelante y prefieren un sector, prefieren, digamos, de la dadiva al subsidio para tenerte arrodillado comiendo de la mano. Uno de los mensajes que eran desde el gobierno en el momento de cerrar las exportaciones era para frenar el precio de la carne. ¿Esto es así? Es totalmente falso y creo que nos toman perdón por estúpidos. El precio de la carne, al igual que todos los alimentos, el 50% son impuestos. Cuando vas al supermercado y compras un saché de leche, el 45% de saché son impuestos. Cuando compras carne, el 45% son impuestos, nacionales, provinciales, municipales. Entonces, es el Estado que se está quedando con la mitad de los platos de comida de los argentinos y sobre todo de los más humildes. Entonces, que nos digan que es el campo, el responsable de los precios de la carne es una mentira terrorífica. Digamos, es un Estado obsoleto, gigante, incapaz de resolver los problemas, ineficiente en el uso de los recursos y encima mentiroso. ¿Cómo ven esta campaña y esperan, digo, llegar a las generales y tener siempre presentes sus ejes de campaña? Yo creo que vamos a arrasar, sobre todo acá en el local también. Hay un equipo que yo, la verdad, las ganas que tienen, digamos, que piensan en su localidad, que quieren... Hoy hablamos también con Raúl, que dice, bueno, yo soy el más grande, es más viejo, dice, del equipo que sin embargo quiere destinar tiempo. Hoy ya también joven con un empuje impresionante. Yo creo que vamos, nos va a ir muy bien en lo nacional, a nivel en todo el país, en provincia de Buenos Aires, y en la interna no tengo dudas que dentro, junto por el cambio, la lista del Colo Santilli va a arrasar incluso un salto. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias!